Y realmente muy felices, muy contentos. Yo no veo la hora de jurar el 10 de diciembre para poder empezar a trabajar. De todas maneras, yo he estado participando en comisiones como oyente, como cualquier vecino. He participado en algunas también reuniones en el Consejo. Así que bueno, trabajando y la idea es trabajar para toda la ciudadanía en general, no solamente para un sector. En la ciudad se está debatiendo una ordenanza que tiene que ver con la limitación de la explotación con la tecnología fracking. Y nos parece importante que quede claro que en la ciudad de Neuquén queremos que se delimite la posibilidad de hacerlo. El acuerdo provincial que se ha firmado habilita que sea en cualquier espacio de la provincia, pero sin restricciones. Con lo cual hoy tenemos un monumento a San Martín, pero mañana podemos tener una torre de explotación no convencional de gas o petróleo. Con las expectativas que teníamos previas a las elecciones, que esto iba a ser un paso importantísimo para empezar a plantear la plataforma para el año 2015 para gobernar esta ciudad. Así que con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con un equipo cada vez más consolidado y haciendo fuerza a partir de haber sumado también otro concejal que nos da un lugar privilegiado en un consejo deliberante que no tiene mayoría, sino que tiene varias fracciones y en función de eso vamos a trabajar con Sebastián con todos los ejes que desarrollamos durante toda la campaña. Vamos a darle tal vez un carácter más ejecutivo a las normas que vamos a crear, que ya estamos trabajando sobre ellas. Y creo que van a ser cosas útiles, útiles para la sociedad. Todos los proyectos que vamos a presentar van a tener ese objetivo, tratar de resolver algún problema a nuestros vecinos.